¿Qué hora es? Las doce y trece, ay no No, sino que es que yo tengo algo con el trece Ah, aquí, aquí Necesito como entrar en el mood del tema Está terrible Ok, yo te dije que es como que ponerlo, saldarlo de ahí a eso Botar ese pedazo Ahí está sonando Chisma, eso sí Suelta muy duro, ¿cierto? Oh my god Oh my god, esto es increíble Bichita ahí con los aires en el aire El peo que tenía Se cuidó Y no fue culpa mía Super Chisma, eso último Solo eso Y hacerlo rapiadito y después canta tampoco Como que sonaba bacano, rapiadito Sí Más para arriba Está buena también Estamos grandes, baby, hazte un favor ¿Quién me va a pagar todas las palmas que nos debemos? Demasi, demasiado No Aunque nunca pedí ser residente O ser residente o ser un residente Ser residente Sí o no, Alejo No me voy sin despedir Marica, que chiva Acercate nomás que puedas al micrófono Y habla y canta un pasito Y te acercas bastante Ok En casa dejamos la timidez En casa dejamos la timidez Tengo un secreto que no sé si te conté Hace tiempo estaba por tirarte Pa' solito pillarte Un besito robarte